Me antecedió en la administración de esta unidad académica. Cuando ella era directora de la unidad académica, aquí nosotros teníamos el programa de valores. En ese momento, quien estaba al frente de la rectoría, nos invitó que este programa lo lleváramos a toda la universidad. Y si alguien conoce este programa, es la licenciada Irma Estrán, que es la Universidad de Artibara Flores. Y nuestros maestros también. Nuestros maestros que están participando con ella en la dirección, son de los que conocen de este proyecto. Y es precisamente lo que ahorita estamos, tanto maestros, alumnos, manifestándonos a favor del gran proyecto del señor rector, del contador público Enrique Tiene Pérez del Río. Quien tiene una gran visión y que compartimos con él su visión. Con lo que no estamos de acuerdo es con precisamente personas que han tratado de destruir esas buenas intenciones de nuestro señor rector. De construir una universidad, de hacer una universidad para la sociedad, una universidad humana, una universidad para los universitarios. Quienes tenemos corazón, corazón universitario. Precisamente me refiero al licenciado David Vallejo Manzur, ¿verdad? Quien por ahí, a lo mejor, tendrán la oportunidad en su momento de entrevistarse con la licenciada Irma Estrancia de Garra Flores y les hará de conocimiento qué fue lo que pasó en sí, tácitamente, ¿sí? Ok, perfecto.